Aquí de Pascoten y nos encontramos con nuestro amigo Juan Ignacio Agrabus, quien acaba de terminar su partido. Fue victoria para él, 6-2-6-2, sobre un duro, un batallador como lo es Sebastián de la Calle. Partido que se disputó por la semifinal del torneo de Doha de la segunda categoría. Bueno, contame, Juan, ¿cómo viviste el partido? No, la verdad que lindo, fue muy parejo. La verdad que el resultado por ahí no lo notas, pero lo tenéis muy parejo todos. Fue muy fuerte, así que hasta que más o menos va a encontrar la velocidad. Venís afilado, Sebas es un rival que lo tenía en su partido a Milton. Hoy te medís vos con él. ¿Qué expectativas tienes para este año? ¿Juan vos? La verdad que tenía ganas de empezar a jugar más estos torneos. Ahora que el pasado jugué uno o dos y yo no estoy convirtiendo en que tenía los torneos porque hay muchos torneos, son regulares, y la verdad que están buenos, hasta hay buen nivel. Y quiero ver si me va bien. Contale a la gente, ¿cuáles son tus principales golpes, tus mejores armas? La verdad que la derecha, me siento cómodo. Cuando me sale, le pego y va, y sacar también. La verdad que me gusta, me gusta el saco. Perfecto. ¿Juan, a quién le querés mandar saludos, dedicarle a este triunfo? A mi novia, que me tiene paciencia, que buscamos los fines de semana y ustedes están esperando a la comida que va a ser. ¿Le están esperando ahora con la comida? Bueno, manden para acá, che. Bueno, felicitaciones y que sea mucho triunfo más, che. Muchas gracias. 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 Gracias.